Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube El Pucherete de Mari, ya estoy de nuevo por aquí y hoy os traigo una receta dulce, un bizcocho de coco y limón que está espectacular de verdad súper jugoso, almibarado y para los amantes del coco este es su bizcocho que les va a encantar al final del vídeo como siempre todos los ingredientes, recordaros que si no estoy suscritos a mi canal es interesante que lo hagáis para no perderos ninguna de mis próximas recetas así que vamos ya a preparar este rico bizcocho de coco y limón aquí tenemos todos los ingredientes para hacer nuestro bizcocho de coco y limón vamos a necesitar coco, dos huevos, azúcar, un yogur griego natural o un yogur natural esto es fécula de patata, el zumo de un limón, aceite, yo utilizo aceite de oliva suave sal y levadura de repostería en primer lugar batiremos los huevos con el azúcar cuando tengamos esta textura tan esponjosa añadimos el aceite y lo vamos a intentar pero muy suavemente a continuación vamos a añadir el yogur y de nuevo lo batimos suavemente añadimos ahora una pizca de sal el coco rallado la fécula que vamos a tamizar la cucharadita de lavadura de repostería y el zumo de limón y volvemos a batir suavemente aquí tengo un molde de 18 centímetros al que le voy a poner en la base papel de hornear ahora recorto el exceso y untaré las paredes con un poco de mantequilla la base también el horno lo tengo precalentado a 180 grados y ahora voy a verter la masa en el molde ya lo tenemos me lo llevo al horno y ahora os diré exactamente el tiempo que va a necesitar para cocerse bueno ya lo he sacado del horno mirad que buen aspecto que tiene lo he tenido al final 50 minutos y ahora lo voy a dejar que enfríe y lo desmoldaré ya está frío así que vamos a desmoldarlo bueno bueno mirad que pinta es un bizcocho pequeñito textura pastelito ya veréis super jugoso con solo dos huevos para cuando no queréis hacer un bizcocho muy grande voy a colocarlo en el plato vamos a cortarlo para que veáis lo jugosito que es mirad mirad que maravilla veis que jugosidad por el coco es una auténtica delicia así que yo me despido de vosotros con esta receta espero que os haya gustado y si os gusta el coco os lo recomiendo porque está ¡buah! ¡Brutal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!